¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con los últimos desafíos extra que van a salir en la temporada 7. Estos desafíos son bastantes desafíos con muy buenas recompensas que nos van a ayudar a terminar, a conseguir todos los estilos del pase de batalla. En caso de que no tengan todas las recompensas extras, vamos a poder tener esos desafíos. Para tener todas las recompensas tenemos que llegar al nivel 200. Si ya llegas al nivel 200, bueno ya habrás terminado, pero si quieres conseguir todos los estilos, este video es para ti. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer todos esos desafíos. Bueno amigos, el juego de la isla va a contener 18 desafíos extra. Esos 18 desafíos nos van a traer distintas cosas. Nos van a traer un emoticón, nos van a tener un papel envoltorio que es para tener los distintos estilos, que son estos. Ahí está, como que distintas skins por así decirlo, dentro de las armas, dentro de los vehículos. Nos va a traer un pico y nos va a traer dos estandartes. Así que vamos a tener, aparte de todo eso, 280 mil puntos de experiencia. Vamos poco a poco para ver cómo se van a hacer estos desafíos. Van a estar saliendo modos de juego aleatorios en los cuales vamos a tener que hacer esto. Hay listas de modos de juego, como son los que tenemos aquí, que van a estar cambiando. En total vamos a necesitar cinco listas de juego. En cada lista de juego va a haber tres desafíos para completar. Así que vamos con el primero. El primer modo de juego se va a llamar refriga rojos contra azules. Y en esa lista de juego tenemos que hacer tres desafíos. Esos tres desafíos son. Inflige daño con escopetas o fusiles de tirador en refriga de rojos contra azules. Tenemos que hacer un total de 5500 puntos de daño y nos va a dar 20 mil puntos de XP. El siguiente desafío nos dice compra armas legendarias en máquinas expendedoras en refriga de rojos contra azules. Hay que comprar un total de 6 armas y nos va a dar 30 mil puntos de XP. El siguiente desafío nos dice consigue eliminaciones en refriga de rojos contra azules. Nos va a pedir un total de 50 eliminaciones. Una vez que hagamos esas 50 eliminaciones nos van a dar un graffiti que se llama vapitas. Lo van a estar viendo en pantalla. El siguiente desafío va a ser en la siguiente lista de juego. Esta lista de juego se va a llamar fuga de la cárcel. El primer desafío que viene de fuga es compra armas de rareza épica o superior en fuga de la cárcel. Hay que comprar un total de 5 armas. Este desafío nos va a dar 20 mil puntos de XP. El siguiente desafío nos va a decir consigue eliminaciones en fuga de la cárcel. Nos va a pedir un total de 25 eliminaciones y nos va a dar 20 mil puntos de XP. En este punto ya habremos completado en automático uno de los desafíos que están dentro de esto. Que se llama completa misiones de juegos de la isla. Ya habremos completado 5 misiones. Con esas 5 misiones nos habrán dado el emoticón de ascenso. Lo estarán viendo en pantalla. Luego vamos a continuar con el último desafío de fuga de la cárcel. Y nos dice inflige daño desde el interior de un sedán prevalente. Este es un vehículo. Cuando sea el momento en el que esté disponible esta lista de juego les voy a enseñar exactamente cuál es. Nos vamos a tener que hacer un total de 1500 puntos de daño y nos van a dar 30 mil puntos de XP. Luego vamos a cambiar otra vez de lista de juego. Esta nueva lista de juego se va a llamar 2 contra 2 The Finest. El primer desafío que nos va a decir es ayuda a tu compañera de equipo a conseguir eliminaciones en 2 contra 2. Eso nos dice que tenemos que hacer asistencias. Nos pide un total de 30 asistencias y nos va a dar el desafío 20 mil puntos de XP. Una vez que terminemos ese desafío vamos a obtener en automático otro de los desafíos épicos de estas listas de juego. Que nos dice completa misiones en los juegos de la isla y habremos completado 7. Eso nos va a dar nuestro envueltorio que se llama rompeolas. Un nuevo camuflaje que vamos a tener para todas nuestras armas bastante chulo. Ustedes lo tendrán en pantalla para que vean más o menos cómo se verá. Una vez que terminamos eso nos vamos otra vez a los desafíos. Y nos dice recupera salud o escudo en 2 contra 2 The Finest. Tienes que recuperar 750 puntos de escudo o de vida y este desafío nos va a dar 20 mil puntos de XP. El siguiente desafío nos dice inflige daño desde arriba en 2 contra 2 The Finest. Nos pide que hagamos 2 mil 500 puntos de daño y nos va a dar un icono de estandarte. Bastante sencillo. Una vez que terminando eso nos vamos a pasar a la siguiente lista de juego que se va a llamar rojo contra azules de lava. Y el primer desafío nos dice implica daño a la cabeza en rojo contra azules de lava. Nos va a pedir 2 mil 500 puntos de daño. Una vez que terminamos de hacer este desafío en automático ya tendremos el último desafío épico de juegos de la isla. Que nos da el hacha Qwerty. Lo van a tener en pantalla. Ahí está. Nos pide hacer un total de 9 desafíos. Una vez que terminamos esos 9 desafíos tendremos nuestro pico. Luego el siguiente desafío nos dice inflige daño con sus fusiles o pistolas en rojo contra azules lava. Nos va a pedir un total de 5 mil puntos de daño con estas armas, fusiles y pistolas. Y nos va a dar un total de 20 mil puntos de XP. El siguiente desafío nos dice destruye estructuras enemigas en rojos contra azules lava. Nos va a pedir que desarrollemos 200 estructuras y nos va a dar un total de 30 mil puntos de XP. Luego vamos a saltarnos a la siguiente lista de juego. Esta es la última lista de juego y se llama tierras salvajes. Los desafíos nos dicen caza animales en tierras salvajes en supervivencia. Nos va a pedir que casemos un total de 30 animales salvajes y nos va a dar 20 mil puntos de XP. El siguiente desafío nos dice que tenemos que registrar contenedores, neveras y cajas de herramientas en supervivencia de tierras salvajes. Nos va a pedir que registremos un total de 25 objetos y nos va a dar 30 mil puntos de XP. Ahora sí, el último desafío nos dice pesca peces de punto cero o peces vendetta en supervivencia de tierras salvajes. Nos va a pedir un total de pescar 10 peces de esas dos rarezas. Nos va a dar un icono de estandarte y con eso ahora hemos completado todos los desafíos de juegos de la isla. Recuerden, estos desafíos nos va a dar un total de 280 mil puntos de experiencia, lo cual son aproximadamente 4 niveles. Nos van a dar 2 iconos de estandarte, nos van a dar un graffiti que se llama babitas, nos van a dar el emoticon de ascenso, nos van a dar también el papel envoltorio, el camuflaje rompeolas y también nos van a dar el achacuerte. Así que son bastantes recompensas, bastante buenas y completamente gratis. Así que aprovechenlos antes de que termine esta temporada. Espero este video les haya servido, ya sé que es muy informativo y cuando vayan saliendo las listas de juego, les voy a traer únicamente cómo hacer todos los desafíos por lista de juego. Así que amigos, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.